Sí, si bien uno tenía una buena relación con Miguel anterior, digamos, cuando él era senador, de saber de su buena gestión en la municipalidad de Rosario y demás, la verdad que el llamado me sorprendió muchísimo porque no lo esperaba. Uno desde una relación formal de trabajo y demás a que me convoque a trabajar en el gabinete, la verdad que fue una sorpresa y un compromiso importante. No fue una decisión fácil a tomar, tuvimos que charlarla mucho en familia, en el grupo también de trabajo de la comuna porque era una decisión y había que dar la cara a un pueblo que me había elegido para gobernar la comuna. Pero bueno, en su momento, después de pensarlo muy bien y de estudiarlo, vimos que además de esta oportunidad de que una persona de San Carlos Sur integre el gabinete de Miguel también servía para la localidad y para la región que una persona de acá esté trabajando con él. Así que tomamos la decisión de acompañarlo humildemente en lo que uno le podía ayudar. ¿Y cómo era él? Bueno, Miguel era una persona extremadamente ejecutiva, bien de intendente, digo yo. En su formación de intendente y de ingeniero, lo llegaba a estar las 24 horas del día enchufado, no había sábado ni domingo, obviamente. Se trabajaba de luna a lunes. Y me acuerdo bien de haber asumido en diciembre y uno de los primeros mails que nos llegaba de comunicación era que no iba a haber vacaciones para nadie, digamos. Ah, de entrada, como avisando. Como avisando que a nadie se le ocurra tomarse vacaciones. Ya venía enero, que nadie se tome vacaciones porque íbamos a trabajar todos. A full, todos los días. Y así fue Miguel, desde el primer día del minuto uno, nos marcó los lineamientos que teníamos que seguir cada una de nuestras áreas. Y estaba al tanto de cada una de las cuestiones que él te pedía y se encargaba de seguirlas. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, ¿encomendaba un tema? Encomendaba un tema y cada tanto se acordaba de ese tema y te preguntaba con cuestiones muy específicas de esa gestión que te había pedido llevar adelante. Y era un tipo muy, muy ejecutivo y quería los resultados de forma inmediata. No aceptaba, digamos, una demora, una dilación, porque entendía que la prioridad era la gestión y llevar la respuesta que la gente necesitaba, la ciudadanía necesitaba. Porque cada uno de los temas que te he encomendado seguramente o era un problema o una posible solución que había que llevarle adelante a una comunidad. Entonces, estábamos trabajando las 24 horas en busca de llevar buenos resultados y buenas noticias a la gente de toda nuestra provincia. De tu área, ¿cuál era el tema que más lo despabilaba? Que decía, en esto no se cierra esto, ¿no se estoy pensando el gasoducto sobre la Ruta 1? Los gasoductos en general. Los gasoductos era un tema que lo tenía, digamos, lo tenía muy presente porque era un tema que no se había podido avanzar en las gestiones anteriores. No se había podido ni siquiera haber creado la empresa de gas que después me tocó llevar adelante. Por la legislatura no se había podido sancionar la ley. En sus últimos meses como senador logró sancionar la ley. Entonces, en sus primeros actos de gobierno tuvo que darle marcha, darle vida a esa empresa y ponerla en ejecución. Yo siempre me acuerdo que, digamos, una de las primeras charlas, una vez en un viaje que hicimos en helicóptero, cuando subimos al helicóptero que quedamos mano a mano, me dice, Mauricio, te tenés que encargar de poner en marcha la empresa y yo te pongo ahí para que vos instales los primeros caños de gas. Si no, devuelta a casa. Así simple. Sencillita, cortita y al pie las cuestiones. Claro, si no haces esto, anda a tu casa porque no sirve. Porque no servís en la función. No servís en la función, obviamente. Él quería los resultados y, sobre todo, entendía que había que llegarle sin tanta burocracia a la gente. Sin tanta burocracia había gente que estaba pidiendo obras y pidiendo algunas cuestiones que verdaderamente hacía falta resolver y hacía años que estaban pidiendo la resolución de esos problemas. Bueno, no podían seguir esperando, había que darle una respuesta. Su eje, sin duda, fueron las obras. Obras viales, obras hídricas, todo tipo de obras en la provincia de Santa Fe, las inversiones en salud. Fue el gobernador de más hospitales que inauguró.